Bueno, amigos, amigas, no todos son buenas noticias, hay que decirlo con todas sus letras. Tenemos el problema con Bolivia, tenemos incluso en esta temporada depresión, ansiedad, muchas cosas que hay que analizar. Pero antes, antes déjeme presentar a Joaquín Ortega, analista internacional, para que nos hable de lo que muchos ven y otros no quieren aceptar. México se estaría convirtiendo, al menos en Latinoamérica, en un ejemplo en la lucha contra la corrupción. Te agradezco mucho, Joaquín, que nos acompañes. Gracias por dejar la cena de Año Nuevo y venir a acompañarnos en el Zócalo en vivo y en directo. Es un gusto, Vicente, muchas gracias por aceptarme aquí. A ver, Joaquín, en el barómetro contra la corrupción a nivel mundial, México se recupera. Después de los gobiernos que ya conocemos, Fox, el comandante Borolas, el copetón de Peña Nieto, parece que en este primer año levanta México en ese barómetro, que es el medidor de la corrupción a nivel mundial. ¿Cómo ves tú esta lucha contra la corrupción a un año, ya en este cierre del 2019? Bueno, Vicente, creo que México tiene el presidente, la administración actual tiene una tarea titánica porque la corrupción era el sistema anterior. Entonces, ahorita muchos de los sectores del gobierno están recibiendo esto como una ofensiva autoinmune. Entonces, hay muchas resistencias internas. Por ejemplo, te voy a poner nada más un ejemplo. Los sindicatos no quieren cambiar la forma de relación de trabajo y la forma de relación con la autoridad. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, para la función pública, darse cuenta de que esto está pasando y además poder mejorarlo. Sin embargo, yo creo que ha habido una lucha muy importante porque es que hay que seguir la pista del dinero, que creo que ahí la unidad de inteligencia financiera ha sido muy buena y ha hecho un trabajo que todo mundo puede comprobar que ha sido muy efectivo. Así que, en realidad, este va a ser una lucha muy difícil porque hay que romper con esquemas de muchos años. Sabemos, por ejemplo, las estructuras sindicales, las estructuras burocráticas llevan 50 años o más siendo así. Y esta era la forma de gobierno, este era el sistema, la corrupción. Fíjate qué interesante lo que mencionas porque estaba analizando, tratando de darle lectura a esta encuesta del periódico El Financiero que publica hoy para cerrar el año. Que no solamente la gente piensa que Andrés Manuel López Obrador es el hombre del año, casi la mitad de los encuestados señalan a Andrés Manuel López Obrador como esa figura, el hombre del año, junto a Alexa Moreno, esta gimnasta olímpica que sufrió hasta bullying como la mujer del año, sino que los encuestados hablan de respaldar la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esa forma de gobernar hay mucho discurso precisamente contra la corrupción, que no solamente se queda en el discurso, sino que, de acuerdo a lo que me estás mencionando, va al fondo. Y si no, pues ahí está la figura de Santiago Nieto, que es una de las figuras más importantes de este primer año de la Cuarta Transformación. Está claro la figura de Santiago Nieto, también quiero hacer un reconocimiento a la licenciada Irma Erendira Sandoval, que ha hecho un trabajo además, a pesar de los gigantescos ataques y el acoso que ha recibido por los medios de comunicación, y precisamente por la gente que no quiere que cambie este asunto. Hoy escuchamos a los neoliberales decir en la radio, en esta misma casa, que se trata de la creación del monopolio del Estado. Ellos no quieren que se rescate al gobierno, pero pues el próximo año yo creo que veremos cambios importantes, sobre todo porque va a haber una reestructuración, una reforma judicial que ya anunció el presidente ministro. Y en esto aquí sí vamos a ver un gran cambio. El próximo año va a ser de regeneración, estoy completamente seguro de eso. Va a haber una temperanza, se van a solidificar muchas de las cosas que ahorita parece que están en el aire. Fíjate que un amigo llamado Juan, y le mando un saludo a Juan Aguirre, me escribió, porque hace eco a esto que estás diciendo. El 2010, aquí está, perdón, el 2020, será el año de las consolidaciones, me dice. Estoy de acuerdo. Esperemos que sea una consolidación, no solamente de este proyecto, la octava, sino de esto que estás mencionando, mi querido Joaquín. Estoy completamente de acuerdo, será un año de solidificación y de regeneración, y espero que nos vaya mejor a todos, le va a ir mejor al país. Si le va bien a México, nos va bien a todos. A ver, déjame hacer una encuesta espontánea, como a mí me gusta, cuando tenemos audiencia en vivo y en directo. Nada más me dicen sí o no, ¿están a favor de la lucha contra la corrupción que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador en este año? ¡Sí! ¿Alguien que no esté de acuerdo y que diga que no se han cumplido o no se está avanzando? Ahí te la dejo de tarea. El pueblo habló. Por eso, la gente también se encabrita con comunicadores que no le hacen caso a este clamor, a esta voz popular. Solo como ejemplo, y no tengo nada personal, créanme que yo ni lo conozco. Pero ayer, precisamente, Carlos Loret de Mola hablaba del insultador, el mayor insultador, o algo así le llama a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues yo estoy seguro, casi lo firmo, que la gran mayoría de estas personas, si no es que en su totalidad, estarían dispuestas a decir todos los adjetivos a los que se ha referido el presidente Andrés Manuel López Obrador en este año, que encapsula a todos esos hijos de la tiznada que se han servido con la cuchara grande y que hoy sí se ven arrinconados en esta lucha contra la corrupción. Bueno, López Obrador es el presidente más legítimo que ha tenido México y llega aquí después de una campaña de décadas de desprestigio y de asesinato de carácter, que se llama, en su contra. Entonces, si los insultos son chachalaca o borolas, francamente, pues les voy a pasar a mis amigos de la secundaria, que se saben mejores insultos, la verdad. No, y creo que se queda corto porque faltan todavía las groserías que yo me sé y las mentadas que espero que en la Secretaría de Gobernación, no, no se crean, que me vayan a pasar el día de hoy, no. O sea, la gente no los baja de lo que son, bien dice aquí Laurita. La gente se refleja, se ve reflejada en un presidente que por fin dice las cosas como las siente el pueblo. O alguien que me diga que exagera Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortario Cedillo. ¿Alguien se ha sentido ofendido? ¿Creen que exagera el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, y por este acceso que tiene la gente a un medio de comunicación como la octava, ya sabes lo que me dicen, Lambiscón, Chairo, Chayotero, Nuevo Chayotero. No todos somos iguales, ojo, mil veces prefiero que me griten Chairo a que me griten Chayotero, como seguramente le gritarían a los colegas que no se atreven a venir a transmitir al Zócalo Capitalino porque han defendido a los malandros precisamente por muchos años desde las cámaras y desde los micrófonos. Dime, Joaquín, ¿esto es histórico como lo percibe la gente? ¿Esta lucha contra la corrupción dejará una marca indeleble no solamente para México, sino para Latinoamérica? Y no es por darle por su lado y apapachar a López Obrador. ¿Es tan importante como parece para esta gente? Es más importante de lo que hemos visto hasta ahora. Por supuesto que es histórico, esto nunca había sucedido. Desde la colonia tenemos un sistema de privilegios y de compadrasgos que no ha sido tocado en un ápice. Tú ves los nombres que servían a Porfirio Díaz y puedes reconocer a muchas de las familias ricas de hoy y del priismo y del panismo, Demetrio Soddy, por ejemplo. Estas familias pues empiezan a ser tocadas, empiezan a ser tocados sus privilegios y esto nunca había sucedido. Y me preguntas a nivel latinoamericano, se acerca una década difícil para Latinoamérica, una década de divisiones en donde todo lo que se había logrado reunir a las naciones en un solo propósito está un poquito siendo trastocado. Es importante que México asuma este liderazgo. Tiene un liderazgo natural y ahorita tiene un liderazgo formal porque el presidente creo que es mayor político que cualquiera de nosotros, es mejor político y ha logrado cimentar ese liderazgo de México. ¿Te puedo hacer llegar un poco más tarde a tu cena de Año Nuevo? Sí, no te preocupes. ¿Puedo ir a la pausa y regresar contigo? Por supuesto. Porque quiero que me respondas a nivel interno. ¿Con qué pinche cara le reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador los que han sido amigos, comparsa, cómplices y conexiones? De los Genaro García Luna, de los Guillermo Padrés, de los, incluso lo voy a mencionar, Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe, con todo esto que vimos de la deuda de predial, que ya quisiera yo tener las mismas palancas para que no me cobraran los 5 mil baros que acabo de pagar de la casa de mi mamá allá en el pueblo. Y los priistas, o sea, los priistas tienen a Borja en el bote, a Javidú en el bote, a César Duarte prófugo, a Jarrington en el bote en Estados Unidos. No, la lista es larga. Vamos a hablar de eso, si te parece, cuando regresemos. ¿Les parece o...? ¿Voy bien o me regreso? ¿Voy bien o me regreso? Bueno, a ver, ¿dónde estás, Enenseferino? ¿Dónde estás, Enenseferino? No, se fue por unos tamales. Se me hace que fue por el ponche con piquete. Señoras y señores, estamos despidiendo el 2019 y estamos recibiendo el 2020 en esta transmisión en vivo y en directo de Entrales y Miedo con un servidor Vicente Serrano a través de la octava aquí en el Zócalo Capitalismo. Vámonos a la pausa, Zenén, con el año viejo. A ver, ya que afinaste garganta, vente para acá. Vamos a la pausa contigo, mi querido Zenén. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos aquí en el 8.1 de Televisión Abierta, en Radio 88.1 FM para la Ciudad de México y para el Valle. Y a través de internet, a través de nuestro canal oficial en YouTube, la octava, está viendo y escuchando. Éntrale sin miedo con un servidor Vicente Serrano. Joaquín Ortega, analista internacional con nosotros, Zenén Seferino. Y por si no han visto, la diosa poblana hoy viene. No, hoy es la chica dorada. Eh, eh, muéstrala, muéstrala. Vean nada más a la chica dorada. Venga, Meme y Amel. Qué bárbaro. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¡Venga, Meme y Amel! ¡Venga, Meme y Amel! Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación del octavo. El es poeta y es director de culturas populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carvallo. Mardonio, bienvenido. ¿Cómo os das? Qué gusto. Felicitaciones. Gracias. Tenemos nosotros un trabajo que se llama Trabajar con los Invisibles, que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad. Y lo hacemos a través de cultura, ¿no? Y lo hemos comprobado cada vez más de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas, pero que aún con todos esos logros teme decir yo hablo una lengua. Julio Astillero. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Fregamos y fregamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Gobierno de México. La temporada de frentes fríos ya comenzó. Y con ella bajas temperaturas y heladas. Puede llover, caer nieve y presentarse frío extremo. Mantente informado de los cambios de temperatura a través de los avisos meteorológicos que emite diariamente la Comisión Nacional del Agua. Y protégete ante los cambios bruscos y las afectaciones de estos fenómenos. En Conagua monitoreamos de manera constante para emitir avisos meteorológicos oportunamente. Conagua. Gobierno de México. Esta es la octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales llegaron las redes. Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación creo que muy difícil. De cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento, su única salida desde su punto de vista es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas, la octava. Gracias a todos los que todavía no andan aborolados y que quieren informarse sin pelos en la lengua, sin censura, sin miedo, en Entrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, no se confunda. Estamos en el Zócalo Capitalino frente a Palacio Nacional con toda esta gente que no nos deja tener frío. Este calor humano es el que nos mantiene informándole. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Se encuentra con nosotros Joaquín Ortega, analista internacional. Antes de continuar contigo, Joaquín, déjame escuchar al pueblo. Tú sabes que para mí la voz más importante es la voz del pueblo. Vamos a escuchar a ese pueblo que siempre ha querido opinar, que no siempre ha sido escuchado hasta ahora. En la octava en Entrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano. ¿Cuál es la noticia más impactante del 2019? ¿Cuál fue la noticia para usted que quedará para la historia? Esto es lo que dice nuestra gente. Pues, bueno, amanecer este año con un gobierno muy diferente al que habíamos tenido después de tantos años, eso pues yo creo que sí es impactante porque nunca pensábamos que eso fuera a suceder. Sí, efectivamente es la explosión en Hidalgo del problema del huachicol. Bueno, evidentemente el desarrollo del presidente y todo el gobierno es la noticia que más me ha impactado con todos estos acontecimientos a lo largo del año, definitivamente es lo que más me ha resaltado. Hubo un cambio muy importante en mi vida, un cambio, una transición de un trabajo a otro. No fue una noticia como tal, pero sí impactó mucho mi vida porque fue un... salí de mi zona de confort habitual a nuevos retos, a experimentar otra vez la sensación de no tener nada seguro. Pues ahí con las opiniones de nuestra gente queda confirmado lo que te decía de la encuesta del financiero, Joaquín. Así es. Te agradezco nuevamente que continúes con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo desde el Zócalo Capitalino. El presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, la noticia para muchos de los mexicanos de a pie más importante de este 2019. Te preguntaba a nivel nacional, a nivel doméstico, a nivel interno, con qué cara critican una lucha contra la corrupción y también los que tienen exgobernadores en el bote, que tienen gobernadores que están siendo investigados, los amigos de los Medina Mora, de los García Luna, caray, no hay cómo, no hay cómo. Apenas un despistado escucharía esos discursos contra López Obrador y contra su gobierno. Bueno, sí, efectivamente yo creo que se debe principalmente a que ellos crearon este asunto. También se quejan de que López Obrador no está actuando con suficiente contundencia contra estas personas, pero como con la ley de puertas giratorias son leyes que estos mismos personajes pusieron cuando eran oposición, precisamente para poder escapar de la justicia después. O como dice López Obrador, que ellos cambiaron la ley para que la corrupción no fuera un delito grave, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, de alguna forma fue permitido, ¿no? La corrupción yo creo que es parte intrínseca del régimen neoliberal. Y también veamos que nuestros grandes empresarios, los grandes empresarios de México, también se crearon amparo del gobierno y de gobiernos corruptos. Callaron como momias. Y por eso están muy ofendidos. Callaron como momias. Y están muy ofendidos cuando se les empieza a pedir que rindan cuentas, como con lo de las facturas. ¿Cómo es posible que se enojen porque se les prohíbe evadir impuestos? Pues sí. Entonces, yo creo que viene de esto y también se sienten un poco envalentonados. Pero ya veremos cómo evoluciona el sexenio y si siguen tan valientes dentro de algunos cinco minutos. Joaquín, hablando de sinvergüenzas hipócritas, un ministro allá en Bolivia lamenta la actitud hostil de Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué estamos hablando? Tuto Quiroga, conté para que no vayan a malpensar. Tuto Quiroga llamó, cobarde matoncito a López Obrador, lo llamó el cabecilla de los dictadores o líderes de los dictadores de América Latina. ¿De qué me están hablando? En su momento, Yanina Áñez, cuando se autoproclamó presidenta, decía que le daban pena a los mexicanos porque ellos se estaban librando de algo que precisamente íbamos a padecer nosotros, en referencia a López Obrador. ¿Ante qué estamos desde tu perspectiva? Estamos ante un gobierno muy ilegítimo en Bolivia. Este tipo de gobiernos, recordaremos la experiencia de Juan Guaidó. Actualmente el imperialismo no está escogiendo a gobiernos que puedan consolidar un gobierno títere en otros países, sino representantes que no estén bien sustentados, que no sean legítimos y que sean fácilmente removibles. Gobiernos que no respeten el orden internacional y que en realidad estén más bien dispuestos a dinamitar las relaciones, sobre todo entre Latinoamérica. Creo que ese es el gobierno de Bolivia, yo no le veo mucho futuro. Creo que justo como pasó antes de Evo, vamos a ver una turbulencia política en Bolivia en los próximos años. Estos gobiernos no están hechos para durar. Ha hecho muy bien el presidente López Obrador al no responder. Imagínate qué hubieran dicho los chayoteros si estos mismos insultos los refería Trump. No hubieran dicho, ah, qué falta de moderación del presidente. Si te hubieran dicho, por qué se está usted sometiendo ante Trump, presidente, respóndale feo. Habla, hay cada comunicador que ahora también le sacaron que se gastaron creo que un millón novecientos mil pesos en el vuelo para traer a México a Evo Morales. O sea, le salvas la vida a una persona y lo que tú criticas es que te costó lo que te haya costado el vuelo. En fin, lo que es no entender lo que no entienden. Y para cerrar, Joaquín, la embajadora de México, precisamente en Bolivia, ya regresó a México en un vuelo comercial para que no les duela a esos que están pendientes en lo menos importante. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, nunca había pasado esto. Los países de Latinoamérica no tienen ninguna razón orgánica para entrar en conflicto entre ellos mismos. La única razón sería externa. Como estamos viendo en el conflicto entre Venezuela y Colombia, no debemos caer en esta provocación. Hacia el sur hay muchas más coincidencias. O sea, que no se debe responder con expulsiones de diplomáticos bolivianos. No, a mí me sorprende la interesa con la que respondió el presidente y la quincellería. Es impresionante. Yo no tengo ese temple. Yo si hubiera respondido mal. Me hubieras mentado la madre a más de uno, ¿no? Yo sí. Bueno, hasta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo, no vamos a romper relaciones. Una cosa es que nos hayan expulsado por razones políticas a la embajadora, pero no vamos a romper relaciones. Que eso sí sería tronar este conflicto. Pues sí, sería muy perjudicial para el pueblo de Bolivia, contra quien no tenemos absolutamente nada. Al contrario, son hermanos. Pues me da mucho gusto, Joaquín. Gracias, Joaquín Ortega, que nos estés acompañando y que estés compartiendo en vivo y en directo tus opiniones en este último día del año, en esta última noche, en estas últimas horas del 2019. Ojalá hay que trabajar en estos momentos el augurio de cosas mejores para este 2020, para ti, para los tuyos. Muchas gracias, Vicente. Igualmente, y te felicito por este programa, por la calidez que demuestra la gente contigo y con tu estilo de periodismo. Espero que continúes y que tengas más espacios. Ojalá que así sea, mi querido Joaquín. Y tú estarás formando parte de ellos porque tus opiniones siempre son importantes. Incluso si no estuviéramos de acuerdo. Porque aquí lo más importante en Entrales Sin Miedo es que todos tengamos un asiento en la mesa de la discusión pública en nuestro México lindo y querido. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Voy el abrazo de Año Nuevo, mi querido Joaquín. Voy a la pausa, señoras y señores. Parece funeral esto, ¿qué pasó? Vamos a la pausa y regresamos con más invitados, con más información y les voy a mostrar imágenes de otras partes, al otro lado del mundo, en donde ya recibieron el 2020. Señora productora, ¿de dónde son las imágenes que tenemos? ¿De Hong Kong? Allá en Corea del Norte también, ¿no? Bueno, pues ahí están las imágenes de cómo en Hong Kong, en Corea del Norte, en otras partes del mundo, están recibiendo el 2020. Gracias. Oiga, y perdón que haga, a ver, aguas porque se va a llevar la grúa a su carro, ¿eh? Ni porque estén viendo, entrale sin miedo aquí, les van a perdonar la araña. Saludos para el tránsito. Voy a la pausa y regreso. No se enoje, oficial, no se enoje. Voy a la pausa y regreso con más. Por cierto, a los taxistas, a los conductores de Uber que están transitando y que puedan pasar por el Zócalo, recuerden que el claxon, cuando accionan su claxon, es el piropo más hermoso que nos puedan compartir, porque sabemos que van escuchando. Éntrales sin miedo a través del 88.1 de FM. Y estas imágenes que ustedes ven a través del 8.1 de Televisión Abierta para el Valle de México, de la llegada del 2020 al otro lado del mundo, pues son precisamente para todos ustedes. Regreso con otras cosas aquí en Éntrales sin Miedo después de esta pequeña, de esta cortísima pausa.